Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas utilizando Delphi XC4, XE7 y la base de datos Firebird que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado te había dicho que íbamos a comenzar a trabajar con lo que era la conexión de Delphi y Firebird Aquí tenemos entonces el IVSpert para comenzar a crear nuestra base de datos de prueba porque la base de datos como tal vamos a comenzar a crearla en el video número 3 lo que será nuestro diagrama porque aquí nos vamos a ir a la parte de Tools y nos vamos a ir al Database Designer, ok, para diseñar nuestra base de datos con esta herramienta Bien, entonces para probar la conexión nos vamos aquí a Database y nos vamos a Create Database dejamos acá servidor remoto, aquí le colocamos localhost, ok, recuerda que esto ya lo sabes de los videos pasados los cursos que has tomado en Delphi, ok, tanto básico como avanzado nos vamos aquí a la base de datos muy bien, aquí nos vamos hacia el disco local C, ubicamos lo que es la carpetica curso de Delphi Ventas, aquí tenemos las herramientas, aquí tenemos la aplicación aquí vamos a crearnos una carpetica que vamos a llamar Databases, así aquí dentro, vamos a llamar una base de datos TestFDB, ok, hay que tener cuidado con no colocarle BD, sino DB, le doy a abrir y aquí le voy a cambiar la librería cliente, la librería cliente está donde reside, archivos de programa, Firebird, Firebird25, aquí ve, aquí en el bin está para la parte de 32 bits, aquí en WoW 64, está el FB Client DLL de 64 bits me vengo acá y coloco entonces, SysDBA la clave es Master Key en minúsculas aquí le bajo el tamaño de la página a 4096 y aquí a Win 1250 él me dice aquí que va a registrar la base de datos después que la cree vamos a decirle ok y él me pasa para acá para el registro de la base de datos, voy a utilizar la versión de Firebird 2.5 el alias que voy a utilizar es Test también esto de Role se lo voy a dejar vacío y aquí tengo mi librería cliente aquí le voy a cambiar que el Font Character Set sea ANSI ok también puedes colocar el Default Chart Set uno de los dos voy a colocar el ANSI vamos a darle a Test Connect para revisar la conexión y vemos que aquí él pasó todas las conexiones recuerda que estamos trabajando con Firebird versión 2.5 de 64 bits ok yo voy a utilizar la versión XE4 de Delphi pero igualmente tú puedes utilizar unas versiones más recientes hasta la XE7 y te garantizo los resultados aquí está el Test esto ya pasó ok y bueno lo que hago es que la registro y él va a aparecer aquí Test muy bien aquí en aplicación ya se ha debido crear nuestra base de datos Test ahora nos vamos al Delphi aquí en el Delphi me voy a ir a File New y voy a utilizar acá Others Delphi Files y me voy a crear un módulo de datos ok esperar aquí un momentico y aquí tengo mi módulo de datos muy bien entonces ya aquí puedo buscar el SQL Connection para probar la conexión T-SQL Connection lo coloco aquí a ver si podemos realizar la conexión directamente aquí lo tenemos entonces vamos a revisar aquí la conexión aquí me dice FB Connection ok esa es la que voy a utilizar la del Driver Firebird ok aquí tengo la base de datos no es Database FDB en este caso FDB allí me va a dar un error debido a que tengo que indicarle esta ruta esto que ves acá y mi base de datos se llama test aquí está databases test punto F DB el password es masterkey y el nombre del usuario es sysdba con mayúscula perfecto cierro aquí me voy a donde dice connected él me dice falso aquí como le tengo marcado el login prompt me dice nombre del usuario sysdba y le tengo que colocar el password que sería masterkey le doy ok y él me lo cambia a true perfecto no tenemos ningún inconveniente en comunicaciones con Firebird la misma base de datos que creamos aquí de prueba test es la misma que estamos trabajando aquí bien ahora veamos si un formulario puede utilizar esta conexión ahora me voy a ir aquí a file new y le voy a colocar un bcl forms application ok aquí tengo mi formulario voy a volver a colocar aquí el sql connection lo voy a volver a configurar vamos a irnos acá a la parte del connection name y aquí tengo a fb connection el metro de firebird la base de datos es la ruta que tenemos acá más test punto fbd test fbd muy bien cambiamos aquí así es perfecto guardo aquí el formulario lo voy a llamar prueba ok y paso a ejecutarlo para ver si hay conexión ahí tenemos entonces hay conexión aquí date cuenta que tenemos la ventanita de connected false si yo le indico acá master key debería conectarse si no se conecta es que la base de datos está mal escrita la extensión en este caso fdb y creo que hay por ahí fbd exactamente fdb database ahí se nos confundimos con el firebird y colocamos vd muy bien entonces guardamos acá bueno vamos a guardar el formulario como tal save as prueba ok ahora si vamos a realizar la conexión aquí sysdba perdón master key y paso vamos a ejecutar el formulario y debería conectarse debería verse el formulario directamente aquí está el form pero ahora con la conexión hacia firebird directamente ya configurada entonces ahí no tenemos inconveniente esto ha sido entonces una prueba de conexión de crear la base de datos con el ibexpert y a la vez crearnos un formulario de conexión de llamada desde delf como te dije vamos a crearnos una nueva base de datos pero en esta ocasión será la base de datos del proyecto lo vamos a hacer con el database designer y lo comenzaremos a ver en el video número 3 de esta serie un abrazo y hasta entonces gracias 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 por ver el video.